Lo que se trata es de pedir, de esperanzarnos en que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, o el PECA específicamente, tengan las suficientes evidencias o pruebas como para que esto pueda convertirse en un proceso judicial con tendencia, con sustento a sanción, a establecer sanciones. Y mejor aún, que yo como ciudadano lo que aspiraría es, más que apreso, a que devuelvan el dinero. Una vez demostrado, si ese es el caso, de que hubo enriquecimiento ilícito, de que hubo malversación de fondos, de que hubo beneficios, privilegios, mejor dicho, privilegios, con los recursos del Estado para favorecer intereses personales, yo prefiero más, como ciudadano común, yo prefiero más, que devuelvan el dinero, que el que esté en prensa, porque la experiencia que hay aquí, primera, mira, solamente el 5% de los condenados en República Dominicana ha cumplido el total de la pena. No llegan a 5 años. No llegan a 5 años. Cuando te cantan, como dicen, te condenan a 5 años, a los 2 años y medio, tú sales. Le da una gripe. Lo primero que le da una gripe. Usted prefiere que devuelvan el dinero y que lo manden para su casa. No tanto así, Víctor, pero lo que te quiero decir es que no quisiera haber sanción de 5 años, 10 años preso, dice que de 3 a 20 pudieran caer preso, y entonces, condenado a los 20 años, a los 8 comienzan a reclamar que ya han cumplido, se han portado bien, han sido obedientes, se han sanado de esa angurria, y a los 10 años ya van para la calle. Aquí hay un condenado, pero no se vaya lejos, que aquí hay un condenado, que se estaba muriendo, que era tirando la sangre por todos lados, que le quedaban horas, y ya es senador de una provincia, ahora actualmente, y es senador. Dice su amigo y ex fiscal del distrito y presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, que es tiempo de que los PLDistas, los gobiernos del PLD corrupto, paguen la cuenta que tienen pendiente. Pero también le advierten que hay que tener mucho cuidado, porque recuerda que dentro de todas las instituciones, hay personas leales, incluyendo la justicia, que hay que tener mucho cuidado también con esa situación, de que hay cosas que se pueden pasar por alto, producto de la influencia que tienen los gobiernos PLDistas en todas las instituciones del Estado. Mira, yo soy de los que cree que el que está en el puesto no tiene por qué estar haciendo ofrecimiento, usted es lo que tiene que hacer. Entonces, para mí, cualquier ciudadano dominicano que haya estado en una posición, yo no le doy mucha calidad, no quisiera darle mucha calidad a lo que diga, posteriormente a estar en la institución, que haga, pidiéndole a la institución que haga lo que él no hizo. Yo tengo ese problema de interpretación. Yo te veo y te doy nombre, te veo a un Domínguez Brito, Procurador General de la República, ese mismo ciudadano, candidato, presidencial. Pero que Guillermo Moreno lo está haciendo desde el punto de vista... Pero él fue fiscal, Víctor. Y yo no recuerdo cuántas personas hay presos en las cárceles de los que habían robado, según lo que dice la gente, el pueblo popular, del tiempo de Balaguer. O yo no sé si ya Leonel había sido presidente, Hipólito había sido presidente. No, porque él fue fiscal en el primer gobierno. En el 96-96. Bueno, pues de Balaguer él tenía... Ahí tenía él un mar, no era un lago. Y él le renunció, no lo destituyeron. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hizo? Dame resultados. Yo vivo con un problema, pues yo digo que la vida es resultado. Te puede ser... Parece que se renunció, parece que quería ser y no se le permitieron y renunció. Bueno, nosotros tenemos un funcionario amigo con Pueblano que pidió la renuncia. Pero es que tú no... Donde tú estás aquí, tú no tienes que pedirle a Telenor que te acepte la renuncia. Tú no tienes que renunciar e irte. Por eso fue lo que... Eso no fue eso, lo que ha dicho Guillermo Moreno cuando fue fiscal de DITRI. Donde le lo quitó. Él pedía que le aceptaran la renuncia y después di que renunció. O sea, pero en el caso de la especie, que es lo que no compete ahora, en el caso de los encarcelados o encartados, el Ministerio Público, según lo que ha establecido el director del PECA, eso se trata de un entramado. Por eso le llaman el pulpo... Operación Pulpo. Operación Pulpo es por los tentáculos. El pulpo es que tiene la cabeza aquí, pero tiene decenas. Así que, claro, mucha gente puede leer mal los tentáculos que tiene el... Operación Pulpo, sí. Entonces, esos tentáculos son las diferentes ramificaciones hacia las que tiene, ha tenido incidencia o tuvo incidencia, ese grupo de personas que se enquitaron ahí. Entonces, comienzan a aparecer nombres de sectores privados, como el caso ayer de este ícono del deporte. A Sammy Sosa. Sammy Sosa, que aparece vinculado a una de las empresas del cabecilla o principal acusado, imputado, mejor dicho imputado. Alecci Medina. Pero que se dice también que parece ser que la cabeza del pulpo no es Alecci, sino parece que hay otro. Y otra. Bueno, Víctor, por encima de Alecci, yo nada más puedo pensar en dos o tres este o un solo, quizá. ¿En quién? Ah, no, dígelo tú. Tú que estás hablando de eso. Mira, ahí, por el riel que entiendo va a caminar el doctor, va a caminar el doctor. Yo creo que fue una salida letal contra el liderazgo propio y quizá hasta el posicionamiento moral. De Danilo Medina. Cuando en la comisión del comité, en la reunión del comité político que trató el tema de los encauzamientos por el ministerio público de estas personas, fue capaz de decir que era atropellante, que era tal cosa y tal cosa. Y después dijo que era una acción de cobardes. Y luego dice uno de los abogados que el presidente le dijo que no sabía, que no conocía de que su hermano estaba en ninguna actividad que pudiera generarle beneficio del presupuesto de la nación. Creo que eso fue letal y si algún daño en el posicionamiento político, en el liderazgo político de Danilo Medina puede hacer este proceso, se lo hizo el mismo. Esa declaración, además de eso, también dijo nuestro amigo Tony Pichardo ayer, que ese hermano de Danilo Medina, Alexi Medina Sánchez, tenía más de 20 años siendo suplido del Estado. Y eso, como que cuando dice Danilo Medina, que no conocía, que no sabía que su hermano era suplido del Estado. Y dice Tony Pichardo que Alexi tenía más de 20 años siendo suplido del Estado. Pero ni en la cena de Navidad, oye, en 20 años, ni en la cena de Navidad, ni en los Juntos de la Familia, nunca se dieron cuenta que él no tenía... Oye, pero es que él, lamentablemente, mira, hay que admitir que los políticos creen que nosotros tenemos el cerebro entre las piernas o detrás de la cadera. Porque, oye, no hacen declaraciones como para idiota, oligofrénico, lo que sea. Hacen las declaraciones que tú dices, no, pero esto no tiene parangón. Ramón Antigua, Jan Alay Rodríguez, ex procurador general de la República. Se comentó, corrió en los círculos, ¿verdad? Que tenía la intención de echar el pie. Y que iba a Francia, después, creo que ayer o antes de ayer, al llegar a dar el pésame por la muerte del periodista Adriano Miguel Tejada, pues ahí lo abordan los periodistas y me preguntan sobre la... Que si era cierto el asunto de que él tenía la intención de irse o que intentó irse porque corrió de una vez como por hora eso de que él iba a salir y él lo desmintió. Dijo que él no tiene... que él es dominicano y que él no se va de aquí porque él no le tiene miedo a la justicia. Lo que sucede, él es dominicano y nació y se crió aquí, se desarrolló aquí. Lo que sucede es que no tenemos él y yo, siendo dominicanos, no tenemos el mismo nivel de tranquilidad. Él no puede estar tranquilo como yo estoy. ¿Qué es cierto que pasó por la mente o que él pudo tener la intención de... Y una cosa, ¿y por qué mencionan Francia si Francia no tiene tradición para la República Dominicana? Usted es de Francia y se queda ahí toda la vida. Bueno, eso fue lo que se dio, pero parece que no es... Pero tú oye la intención... Fue una bola que se hizo acogida. Cae en Francia, he vivido toda la vida en Francia, con todos los millones. O sea que no se va a Panamá. No, no se va a Panamá, Estados Unidos, Francia. Pero mira... No hay tradición. Aquí también hay una gran enseñanza para los que nos tildamos o andamos intentando caminar hacia la humildad. O hacia considerarse uno mismo, porque aquí también, por ejemplo, los ricos de este país dicen... Víctor es un muchacho humilde, eso es para decirle pobre. Sí, sí, sí. Porque aquí es que la humildad tiene que ver con el poder económico. Tú ves. Entonces, aquí hay una gran enseñanza. Ojo. Aquí hay una gran enseñanza. Cuando los ser más humildes, cuando usted acepta la riqueza. Sí. La gran enseñanza, señores, es... Que lo primero es que está supuesto a caer cualquiera, porque esas personas, puede ser que salgan libres, pero ellos tienen una condena social. Hasta el nieto mío de tres años, que lo ve por televisión, luego lo ve en un sitio, y pudiera decirle a papi, ¿sabes que yo vi por televisión? Sí, así es. O sea, hay un dedo señalado ahí, y hay una acusación... Eso es en el caso de que no sea culpable. Supuestamente, que no sea culpable. Lo segundo es que aquí, en este país, no hay mecanismo de resarcir. En Estados Unidos te acusan, te condenan, y luego tú sales, después de mostrar que tú eres inocente, y la sociedad, el pueblo, el país, las instituciones, te resarsen, te reconocen el fallo de ellos como institución, y te resarsen económicamente, si es el caso, si es un asunto civil. Y lo otro es, señores, lo otro es, señores, que nadie está por encima de la ley y que usted tiene que saber lo que hace, porque esa intervención de Jan Alain, a la sazón Procurador General de la República, con Doña Miriam, que yo he dicho, lo he dicho aquí, lo he dicho en otros lugares, en ese momento lo decía, yo no me encuentro mal que le hagan cualquier tipo de pregunta a un postulante, a un aspirante, es un escrutinio de ese tipo. Lo peor es que la búsqueda, la recaudación de la información que él quería, fuera ilícita, fuera privilegiada y fuera interesada para hacer daño. Uno, dos, que solamente a Doña Miriam la encresparan con ese tipo de preguntas, de imputaciones, que no eran preguntas, eran imputaciones. Y a nosotros. Pero a todos los demás, como dijo la monjita, yo lo dije decenas, como dijo la monjita, a todos y a todas, como quieren que digan ahora, a todos debieron haberle investigado. Usted se fue a Francia hace seis meses y duró ocho meses. ¿Y de qué usted vivía cuando usted estaba trabajando? Es una pregunta que le puedo hacer a cualquier postulante, a una posición cualquiera que requiera del escrutinio de la sociedad que ellos representan. Entonces, de igual manera, recuerden que en ese tiempo también hubo un magistrado Vargas, el que está conociendo ahora de las medidas de cohesión, ironía de la vida, ironía de la vida, porque mira, Jean Alain Eoycae tiene a Doña Miriam Germán Brito sentada en el asiento, que se sienta hoy a las seis, oye, que a las seis se sienta ella en la misma silla donde estaba Jean Alain Rodríguez. Tal vez con otro cojín, pero es la misma silla. En la misma silla, no podrá estar en la misma ubicación, pero en la misma posición. Donde probablemente Antigua, Sergio Romero y Amigos Televidentes, se vaya a ver face to face, cara a cara, con la magistrada, el ex procurador. Lo grande del caso es que ellos soñaban que eso no iba a pasar nunca. Y cuando usted menciona también al juez Vargas, probablemente pase lo mismo el próximo domingo. Y hablando del juez Vargas, yo quisiera, Antigua, compartir el videíto para que ustedes vean lo que respondió el juez Vargas en el momento que estaba siendo evaluado para formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver, mis televidentes, si tú lo tienes a mano, por favor, evito que te envíe anoche para compartirlo, para que ustedes vean lo que es el reflejo. Y se sienten atropellados. No, lo que es el reflejo de una persona honesta, seria y íntegra. ¿Pero usted sabe por qué fue eso? Fue porque él iba a evaluarse, estaba postulando para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Le llegó la información de que el presidente de la República había emitido algún comentario como desfavorable para él ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Le llegó la información oficial, extraoficial, el chisme, vamos a decir así en el barrio, que el chisme le llegó de que el presidente de la República como que no quería que él fuera miembro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿dónde está? Y cuando le tocó, dijo esto. ¿Dónde está? Antes de, un momento, antes de, eso lo hace más grande, Antigua, porque tú estás frente al presidente de la República, quien va a emitir un voto, no solamente un voto, quien tiene en sus manos la decisión de si usted va a ser juez o no va a ser. Y es interés del que se va a evaluar ante una posición como esa, porque es un logro para cualquier ser humano, cualquier abogado, llegar a la Suprema Corte de Justicia. Los jueces que están aquí no nos prometen. O es interés de cualquier persona que tome la decisión de estudiar derecho, llegar a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si él está frente a frente al presidente, porque tiene interés de que lo evalúen para ser miembro de la Suprema. Y aún así, con ese interés, de esa muestra de honestidad y de seriedad, a responderle de esta manera. Adelante, Eduardo.